Atrapado por las flores ¡Cómo mola! Y un puente para los dagones Vamos a los columpios Me pide el tobogán Y yo el balancín El último que lleno es un moco verde ¡Guau! ¡Flores! Muchas ¿Es primavera solo ahí? ¿Y ahora qué? Los columpios están allí ¡No puedes pasar! Pero... ¿Cómo han acabado estas flores aquí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y si saltamos muy alto? ¡No! Si nos caemos, apastaremos a los bebés ¡Flores! ¡Lo tengo! ¡Usaremos globos! ¡No! Tenemos que pasar Sea como sea ¡Guau! ¡Guau! Vale Pero tengo que pensarlo un poco más No pisar las flores ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Planos! ¡Cartabón! ¡Martillo! ¡Vamos a... ¿Construir un puente? ¿En serio? Y tú lo diseñarás Así cruzaremos al otro lado ¡Bien! Necesitamos muchas tablas ¡A por ellas! Pero no se pisan las flores Las encuentras ¡Cuidado! ¡Ya tenemos mogollón! ¡Mogollón! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al parque! ¡Y al balancín! ¡Omate! ¡Suscríbete! ¡Cómo mola! ¡Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Ingeniera!